Música Amigos de Resonant, bienvenidos a otro episodio más de su podcast preferido. En esta ocasión vamos a platicar de las elecciones en México 2024, las cuales incluían elecciones federales, presidenciales, gobernadores, alcaldes de diferentes partes de la república. Obviamente el perfil de nuestro podcast no es entrar en política ni mucho menos, simplemente es tratar de ver el aspecto, dos aspectos muy importantes que es el legal, el legal con relación a lo que sucedió con las elecciones y el de comercio exterior, que es lo que más nos interesa como prometores de desarrollo económico que somos. No vamos a hablar de quién obviamente ganó, ganó el partido Morena, arrasó, salvo lo que vaya a suceder en las próximas horas. La verdad yo soy un completo desconocedor de cómo funciona esa parte, lo que se vieron son los resultados que estamos viendo en los resultados que publica el INE. Y hasta hoy, salvo que haya una situación en contrario, el ganador es el partido Morena, que trae una continuidad del plan que venía sucediendo, mal o bien es el que tenemos y es el que tenemos que tomar en cuenta para lo que viene y rescatar o tratar de analizar qué fue, cuál es el impacto en lo que respecta a lo que podemos nosotros tratar como resonant o analizar con respecto a esas elecciones. El primer punto que viene a colación porque fue algo de lo que inmediatamente nuestros clientes nos contactaron fue, la verdad nos están contactando desde antes de las elecciones con respecto a qué iba a suceder, porque obviamente estamos tratando con muchos clientes potenciales que quieren traer inversiones a México, llevar inversiones a México a diferentes partes de la República y siempre era un tema el saber qué sucede si gana un partido, qué sucede si gana el otro. Hemos hablado en demasía con respecto a qué es lo que está buscando un inversionista y ahora que llegan los resultados, incluso tantito antes, decían, bueno, qué va a suceder ahora. La verdad no se sabe, obviamente no sabemos. Primero que nada, felicidades a la candidata presidencial que ganó. Si los números que vienen ahí son los correctos, obviamente fue la candidata que el país quería. Así lo muestra el voto y es algo que, como dijimos, no vamos a entrar en debate. Simplemente es qué política de comercio exterior viene trayendo. La política de comercio exterior que manejaban es una política muy ambigua. Es bastante, al menos en campaña, y se entiende que en campaña se utilizaron más, y no nada más de la candidata de Morena, sino de los candidatos en general, se usaba más el atacar a los otros candidatos más que lo que iba a ser su plan de gobierno. Eso lo hicieron todos, la verdad. Entonces, nunca pudimos en los debates ver qué era lo que verdaderamente van a ser con respecto, ya siendo, asumiendo el cargo, en el caso de la nueva presidenta de México, qué es lo que va a ser. No se sabe porque nunca se habló de eso en campaña, nunca se habló en debates. Entonces, no sabemos cuál es el plan. Ahora, si el plan es continuidad a lo que se venía haciendo, ojalá que no, ojalá que no sea el caso, ojalá que verdaderamente se vea un poquito más allá del beneficio que puede perseguir México, porque lo que se había estado haciendo en la administración pasada, pues fue bastante no enfocado en el comercio exterior, bastante no enfocado en la atracción de inversiones extranjeras que vinieran a México. Mal o bien la decisión, eso no me toca a mí juzgarlo, simplemente como un promotor de desarrollo económico, no eran las condiciones más favorables en la ola de oportunidad que se vino. Sería una ola de oportunidad, de relocalización de empresas, que México puede aprovechar, todavía está en tiempo de aprovecharlo, pero en la administración que está por terminar, no se aprovecharon al máximo, no fue un tema de prioridad, hubo otras prioridades. Insisto, mal o bien, a mí no me compete decidir si estuvo mal o bien, simplemente que desde el punto de vista de una promoción de desarrollo económico, no se está aprovechando la oportunidad. Entonces, si va a haber continuidad en eso, pues está bastante lamentable, porque nos vamos a perder el mejor momento de la atracción de inversiones. Ahora, si la candidata que ahora, presidenta electa, toma otra posición con respecto al comercio exterior, se pueden aprovechar muchas cosas. Pero de entrada, es algo que no se vislumbra, porque hay dos situaciones que juegan en contra. Una, que no se habló nada de propuestas en ese sentido, o lo que se habló fue bastante pobre. Y número dos, si dice que es continuidad de lo que ya venía haciéndose, pues está bastante lamentable, porque no había nada. Yo sí soy creyente que puede haber unos cambios, que verdaderamente, sea por iniciativa de la presidenta electa, o sea por iniciativa de su equipo de trabajo, o sea por presión del exterior, que cambien esas políticas. Pero esto es una cartita a Santo Clon, es una cartita de deseos, que es lo que esperamos que sucediera. No apunta que va por ahí, esperemos que así pase, y si así pasa, seríamos sorprendidos en forma muy positiva. Muy positiva, ¿por qué? Porque sí, las llamadas que recibimos de los potenciales inversionistas, u otros promotores con los que trabajamos en conjunto, fue, ¿qué vamos a esperar ahora que las elecciones se dieron en este sentido? Pues no sabemos. Lo único que podemos decir, a ciencia cierta, es lo que se ha hablado, que es poco en la campaña, nada en el debate, y una continuidad de nada. Eso es lo que hay ahorita en la mesa. ¿Que pueden suceder cosas y cambiar? Ojalá. Yo seré el primero en tratar de acercarme a los gobiernos estatales, municipales y federales, para tratar de promover este tema. Nunca vamos a quitar el dedo al renglón de querer promover la inversión extranjera. Si no está la agenda de la nueva administración, eso ya no nos compete decidir qué es lo que tienen que hacer o no, cuáles son las prioridades o no, en su lista que tienen, pero nosotros vamos a hacer el intento. Nosotros no vamos a cesar, como sé que muchos gobiernos de los estados, muchos municipios, no van a cesar en avanzar. No se puede detener, por más que una administración, un gobierno llegue y tenga intenciones, sean negativas o positivas, nunca van a detener el crecimiento empresarial. Ese no se puede detener. Entonces, desde el punto de vista de promotor de desarrollo económico, el panorama no pinta nada bueno. Pero no podemos garantizar que si hubiera quedado la otra candidata se hubieran dado las condiciones. Tampoco sabemos, el gobierno no existe. Hablamos nada más de lo que está ahorita, de lo que podemos, de lo que está ni siquiera tangible, lo que podemos vislumbrar, basado en las pocas promesas sonadas que se hicieron en campaña, lo nulo que hubo en el debate y la promesa de dar continuidad. Ese es el punto con respecto a desarrollo económico. Hay que esperar. Hay que esperar a ver qué sucede. Hay que esperar a que, una, aspirar a que la nueva administración cambie, ya que no están en campaña y ojalá que no sigamos con lo que hemos estado viendo de la campaña interminable, que ya no están en campaña y que digan, bueno, estos son los planes de trabajo y que ahora sí digan, ¿sabes qué? Ya no tenemos que competir con nadie, ya no tenemos que estar echándole a nadie, vamos a concentrarnos a trabajar y en comercio exterior eso es lo que vamos a hacer. Y si trae un plan de trabajo interesante, vamos a los primeros en aplaudirlo y los primeros en apoyarlos. Ese sería el ideal. El que sigue es los gobiernos de los estados, los gobiernos de los estados, los municipios, las regiones que continúen con los esfuerzos que están haciendo para tratar de sacar esto adelante. Las inversiones extranjeras van a llegar. Hemos hablado en nuestros programas que lo que queremos es seleccionar que lleguen las que más nos convienen, las que más bien le hacen a México. Esto todo lo digo desde el punto de vista de un promotor de desarrollo económico. Ahora, las otras consultas que nos han hecho es conforme a lo legal. ¿Qué va a pasar conforme a lo legal? Vimos, y yo no soy ningún experto, simplemente soy un espectador de comentarios, de analistas, economistas que dicen estos brincos que hubo en el tipo de cambio recién se conoció el resultado de la elección atienden no a que haya ganado la candidata de Morena a la presidencia. porque esto lo han venido anunciando muchos organismos que hacen encuestas previas, preliminares que decían la tiene ganada, la tiene ganada y no hubo nada, no hubo un desconcierto en los mercados internacionales, no lo hubo. Esto obviamente estoy diciendo alguien que está verbalizando algo que alguien dijo, que escuché. cuando se ve que hay mayoría en el Congreso es cuando empiezan a moverse los mercados. La explicación que dan es hay una incertidumbre, hay una incertidumbre en cuanto a qué va a pasar cuando ya tienen la mayoría calificada en el Congreso. Esto es muy importante, hemos hablado, hablamos de los cambios en la ley de amparo, hablamos de los cambios a nivel Constitución, hablamos de los cambios a nivel derechos de propiedad porque todos esos están plasmados en la Constitución. Desde el punto de vista legal esos derechos los tenemos protegidos conforme a la Constitución. Si tiene una mayoría calificada que no tenía el anterior presidente, no lo tenía, ahora sí lo tienen, ahora tienen al Ejecutivo controlado y está el Congreso. Eso puede ser muy bueno o muy malo. Yo no voy a decir que va a ser muy malo porque no tengo la mayoría de qué es lo que van a hacer, pero puede ser muy malo por lo que se venía hablando y eso es lo que nos han buscado. Buscan asesoría con nosotros respecto a eso y dicen ¿qué va a pasar? ¿Es cierto eso que viene publicado incluso en algunos sitios de internet de la propia candidata donde tratan de modificar la Constitución para variar los derechos de propiedad que ya no sean derechos de propiedad y ahora sean concesiones, tratan de variar la cuestión relacionada con el Poder Judicial con el INE desde el punto de vista legal obviamente teniendo la mayoría ahora sí pueden cambiar la Constitución pueden cambiar muchos derechos humanos derechos garantías individuales que se les llamaba antes muchos derechos esenciales que pueden cambiar y al cambiarlos obviamente ya lo que uno puede decir espérame no pueden atentar contra mí vamos a hacer ejemplo el de la propiedad ejercemos derechos de propiedad sobre los bienes que tenemos en México y si alguien quiere vulnerar tu derecho de propiedad tú puedes acudir a las autoridades judiciales y decir no me lo pueden vulnerar porque tengo un derecho protegido ¿sí? ¿dónde está protegido? La Constitución pero si cambia la Constitución si cambia la Constitución y dicen ese derecho ya no existe ahora va a ser una concesión ya no están violando tus derechos ya no están violando tus derechos humanos tus garantías individuales porque ya la Constitución cambió entonces eso es lo que intranquiliza al extranjero eso es lo que intranquiliza digo al extranjero porque son los que están consultando con nosotros todos estos temas pero la verdad intranquiliza a toda la población a uno como mexicano también lo intranquiliza porque no es que tengamos algo en contra al menos yo no personal no es que tenga algo en contra del partido Morena o tenga algo en contra de la candidata que ahora es el presidente electa no tenemos temor de lo que se viene diciendo y lo que viene pasando y las 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 pequeñas cosas pistas que van dando con su actuar eso es lo que preocupa si todo es parte de una propaganda una campaña para convencer y ganar votos pues todo se vale por lo pronto al fin de cuentas ahí nos metemos y todo se vale pero ya hacerlo es otra cosa si ya están en el poder lo que se hacen son cosas positivas para bien del país para bien de de todos los ciudadanos que bueno pero si ya se van a tocar se van a trastocar la modificación la constitución para mover esos derechos humanos que como consecuencia van a tener una repercusión contra los ciudadanos tanto mexicanos como extranjeros que ejercen un derecho de propiedad o para los mexicanos con respecto a que si se cambian las reglas del 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 INE o algunas otras reglas básicas de la división de poderes eso si es preocupante eso si es preocupante porque podemos toparnos ante algo que no va a ser nada bueno para el país y vamos a dar pasos para atrás lo que hemos al menos en comercio exterior administración saliente dio pasos para atrás porque en el viaje de oportunidad donde aprovechamos al contrario casi que les pusimos obstáculos para que no entraran yo creo y tengo la esperanza de que por iniciativa de la candidata electa por presión del extranjero o cualquiera que sea el motivo que cambien esas situaciones y mejoren porque eso va a llegar la presión va a llegar y no ver que todas las inversiones se vayan para otro lado y desde el punto de vista jurídico espero que esa mayoría calificada que están adquiriendo esa mayoría calificada que les da un poder por encima porque tienes ahora el ejecutivo y el legislativo de la mano la aprovechen para crecer para crecer a México no para regresarnos no trastocar derechos elementales de propiedad no trastocar derechos de los humanos derechos de los mexicanos y derechos de los extranjeros usarlo para bien si es así excelente si es de otra forma esperemos que no sea así y ya tendremos la oportunidad para asesorar a nuestros clientes con respecto a qué medidas pueden existir para proteger esos derechos insisto no somos pesimistas o no estoy siendo pesimista ahorita hablando de cosas negativas no estamos hablando de las cosas que se han venido ventilando que esperamos que no sucedan todavía hay oportunidad que no sucedan si es así excelente porque vuelvo a lo mismo lo que se dijo en campaña se usó para campaña se usó para un fin cuyo objetivo se logró que era lograr las elecciones y salir victoriosa en ese sentido perfecto ahora lo que se va a implementar que es esperemos que sean las decisiones más correctas para el beneficio de México como un país receptor de inversiones extranjeras un país que recobre esa confianza que el extranjero tiene y no lo que estamos viendo ahorita porque de entrada dicho por economistas no por un servidor que es abogado que nada más está tratando de ver el aspecto legal y de desarrollo económico y fomento el desarrollo económico que puede haber en el país dicho por economistas empiezan a notar la desconfianza del extranjero y empiezan a ver esos movimientos en el tipo de cambio en el valor del peso frente a otras monedas ¿por qué? no por la candidata que ahora es presidente electa por el dominio de los poderes eso es lo que preocupa y nosotros obviamente vamos a estar también preocupados vamos a estar muy al tanto para asesorar a nuestros clientes en forma correcta como se merece y no queda más que decir que apoyemos a México sigamos con esto a nuestros clientes que estamos muy al tanto de lo que estamos de lo que se está analizando y tratar de anticipar lo que se vaya viendo a través de las acciones de la nueva administración cuando entre entonces no queda más que pues desearlo mejor y que así sea para México tanto como país uno como mexicano y como un país muy próximo a recibir muchas inversiones en el extranjero Chau! Chau!